El hijo en consumo, que la pelee, que la pelee porque yo le, el 100% que el hijo puede salir, que la pelee, que bueno, que hay días que va a estar más cansada, que no va a tener fuerza porque yo sé, pero bueno, hay que levantarse y pelearla, pelearla porque vale la pena. Ah, la, la, qué fuerte esto, María Rosa. Y cuánto te admiramos todos, porque hay que tener mucha fuerza. Y vos que debés haber visto ya esto tantas veces, te emocionabas todo el tiempo y te pasaste pobre llorando esta media hora, pero nos has enseñado muchas cosas a muchos. Le vamos a decir a Jeremías que venga, que venga con nosotros ahora. Jeremías, ¿estás ahí? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vení con tu madre, al lado de ella, que merece, es increíble, se merece esta mujer una, no sé, monumentos, medallas, reconocimientos. Sí, peleó mucho. Peleó mucho por vos. Menos mal. ¿Te sentís bien ahora? Sí, ahora, gracias a Dios, estoy bien, de salud, trabajando, contento. ¿Estás trabajando también? Sí. Qué bárbaro, ¿te das cuenta? Bueno, yo creo que tenemos que hacer ahora un pequeño corte.